Enamorada, como demandada, de ver, solo va el sabor, sin mañana, locamente en vez de tu amor, amando lo que sí, cuando tú viviré, por ti, enamorada, enamorada, sin ti. Ya no soy nada, no quiero perderte, prefiero la muerte, ni por ti, enamorada, de ti, enamorada, amor, de madrugada, de ver, solo va el sabor, sin mañana. Enamorada, como demandada, de ver, solo va el sabor, sin ti. Muchísimas gracias por coronarme hoy, la reina eterna de toda esta comunidad maravillosa, talentosa, y que cada vez los derechos y el talento está presente con todos ustedes. Los adoro, los quiero mucho, ¡y viva la LGBT y tú y más! Ahora sí quiero que con esta canción, bailen conmigo. Creo que la conocen y les gusta mucho. Pero bueno, creo, Samerita, que haga algo diferente. Espero que me ponga mi falda terminando, ¿vale? Y ahora sí, ¡venga! Gracias, gracias. 150 años. ¡Sí! Te quiero tanto, mi amor, amor, que no es posible, mi amor, amor, que ahora te vayas. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, y que me digas que lo nuestro terminó, si tú no te vayas. Bueno, podemos empezar. algo pasó muy importante te quiero tanto mi amor, amor y aunque no es posible mi amor, amor que ahora te vayas mi amor, amor ni que me digas que lo nuestro terminó si tú te vas no me hagan las horas ya no se habrá la luna si tú me dejas sola si tú te vas a mí se apagará mi llama me mata el silencio no habrá nada de nada bueno lo sentimos definitivamente pero aquí no pasa nada aquí no pasa nada tú siempre serás a ver si va a salir ahora para ir a ver si va a salir ahora la tercera es la velocidad Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tendrás que veniros al centro del escenario para que te vean esta gran cantidad de gente. Nos reportan que son más de 180 mil personas. Qué maravilla. En el Zócalo Capitalino, estamos muy contentos de que estés aquí. Un momento histórico realmente. Así es. Esta coronación. Muchísimas gracias a todos ustedes por ser tan lindos, por ser tan cariñosos. Y bien, y llegó el gran momento. Y para coronar a nuestra reina histórica, vitalicia de la comunidad, tenemos con nosotros a nuestro presidente del comité, el señor Ángelo. Por favor, pase usted por aquí. Gracias. Gracias, Lucía. Ángelo. Muchas gracias, mi amor. Honor a quien el honor merece. Muchas gracias. Tú eres la reina para siempre. Histórica. Gracias. Porque cuando empezaste tu carrera, nos cobijaste a nosotros. Y comunidad LGBT. Va abajo. Que me la pongo arriba. ¿Para qué? Ok. No, no, no. Se lo pierdo todo. No puedo ponérmela. Lucía. Es un accidente. Hace muchos años tú nos cobijaste. Ya. Nos protegiste. Nos sigues protegiendo. No hay nadie más reina y más hermosa que tú. Muchas gracias. Y es un honor, a nombre de toda la comunidad LGBT y el comité gay, Frank, Ciudad de México, coronarte como la reina. 2024 LGBT, Lucía Méndez. ¡Bravo, Lucía! Muchísimas gracias. Realmente, imagínense.